Muy agradecido con ustedes por esta participación en su programa. Sí, como tú bien lo dijiste, ayer fue el lanzamiento del primer torneo de fútbol 8 organizado por el Club Deportivo Mónaco de la Sabana. Gracias a Dios se hizo un buen lanzamiento. Hubo muy buena acogida por parte de los equipos, del público que se acercó a ver el desarrollo del programa. Y créeme que fue bastante exitoso, un día espectacular de fútbol. ¿Cuáles fueron los equipos que se disputaron aquí en la cancha ayer el título? Bueno, son equipos, digamos, de acá mismo del municipio, de La Punta, de Subachoque, de Faca, algunos de Bogotá, con la intención de participar en este torneo. Los nombres de los equipos van acordes a sus combos deportivos de amistad. Bayer, Barcelona, Combo Alpinito, La Piñuela, Saeta. Bueno, se me escapan aquí en este momento algunos nombres, pero tenemos equipos muy competitivos. Pero los que se disputaron ayer aquí en la cancha, ¿cuáles fueron? Ayer jugó el Bayer con el Combo Alpinito, abrió el desarrollo del torneo con un marcador a favor del Combo Alpinito 5-2 al club Bayer, demostrando pues la capacidad y el desarrollo y el desenvolvimiento futbolístico que de verdad que nos sorprendió. Gracias a Dios, pues, se mostró un fútbol lúdico, donde la intención de nosotros es precisamente invitar a los equipos a que vengan a jugar fútbol, a que participen, a que interactúen y demuestren su capacidad sin tener ningún tipo de inconveniente de agresión. ¿Cómo va a ser realizado el cronograma durante el torneo para que todas las personas puedan disfrutar de este Fútbol 8? Bueno, inicialmente lo vamos a hacer los domingos festivos, si es el caso. El torneo irá hasta finales de abril aproximadamente. El concepto del fútbol para nosotros es importante y pues los escenarios se prestan para desarrollar el mejor torneo de la región de Fútbol 8. Entonces, por favor, una cordial invitación a todos los Rosalunos y a los de alrededores para que participen en este torneo, para que estén pendientes del equipo que más les gusta, para que lo apoyen y para que estén aquí en la cancha viviendo el fútbol. Sí, claro que sí. Invitamos a toda la comunidad del Rosalco, Dinamarca, inclusive de sus alrededores, de FACA, de Subachoque, a que nos acompañen. De verdad que gracias también a ustedes, a la alcaldía que nos ha apoyado, al señor Carlos Campos, que tiene que ver con el Departamento de Deportes del municipio, que nos ha apoyado mucho. Y bueno, la intención es hacer una unión fuerte, que la familia crezca cada día más y podamos mostrar los resultados con los chicos que están participando en este torneo.